Hola, ¿qué tal? Yo soy Pepa Duarte. Estoy en plena gestión cultural de un proyecto que se llama Residencia de Investigación y Creación Escénica, la RICE. Esta es una residencia en la que invitamos a tres directores del medio de teatro, donde ellos tienen un mes aquí en este espacio que es la Casa Recurso, para crear un proyecto de investigación que luego se presentará en este mismo espacio en dos funciones. Y bueno, en esta ocasión hemos invitado a Rodrigo Chávez, a Paloma Carpio y a Alfonso Santi Esteban. Los tres tienen tres proyectos distintos que se van a presentar en este mes de julio, viernes y sábados. Y los sábados vamos a tener además, después de las funciones, un conversatorio a manera de desmontaje con artistas invitados también. El primer viernes, que es viernes 8 y sábado 9, vamos a presentar el proyecto Vox o Rizona, que es de Rodrigo Chávez. En escena están Vanesa Geldres y Daniel Cano. Este proyecto está como un poco inspirado en una entrevista que se le hace a Luis Hernández, que es un poeta peruano. Ellos trabajan con música. ¿Qué tal? Soy Rodrigo Chávez y estamos presentando Vox o Rizona con mis amigos Daniel Cano y Vanessa Geldres. Es un proyecto de Rizona, en donde estamos explorando un poco la mente de Luis Hernández. Es un poeta peruano, es bastante querido en realidad y él tenía una visión del mundo bien particular y a través de sus poemas y algunas entrevistas estamos tratando de entenderlo en el espacio, con música, con algunos dibujos, arte plástico, cosas que nos pueden, que nosotros podemos pensar que sea un poquito parecido a lo que él quería decir. Hola, ¿qué tal amigos de Agenda.p? Yo soy Daniel Cano. Yo soy Vanessa Geldres. Y bueno, vamos a hablarles un poco de Vox o Rizona, que es esta obra que estamos haciendo de parte del RISE, que es esta residencia de investigación. Nos hemos tomado el trabajo de internarnos en este espacio para investigar. Bueno, no sé si puedo hablar de mi personaje, porque la idea justamente es hablar de Luis Hernández, que en todo caso es un personaje que compartimos Vanessa y yo. Vamos a adentrarnos en la mente de este poeta peruano, que tiene una sensibilidad particular, para justamente entender qué es lo que trataba de decir. Hemos encontrado una entrevista que él tuvo hace años y justamente a partir de esta entrevista hemos tratado de recrearla a través de distintos lenguajes como la música, las artes plásticas. Y en esta entrevista Vanessa y yo intercambiamos de roles en cada parte. A veces yo soy Luis Hernández, a veces ella es Luis Hernández y el otro es el entrevistador. Y así vamos avanzando en la obra. Creo que el proyecto es muy interesante. Creo que es un espacio que te deja explorar libremente en un tiempo determinado para mostrar un producto que está creándose, que está comenzando a nacer. Y nosotros estamos probando lenguajes nuevos, estamos probando elementos nuevos y nuevas formas de tratar de contar esta historia. Me encanta, a mí realmente me encanta. ¿Por qué deberían venir a ver la obra? Porque este es un espacio de investigación. Imaginario Colectivo apuesta por darle una residencia a artistas escénicos para encontrar nuevos lenguajes, nuevas apuestas, nuevas voces, digamos. Y nada, es una investigación, está súper bonita porque le hemos metido un montón de trabajo. Y nada, es un work in progress que tiene la fecha para confrontar con el público. Y creo que por eso deberían, porque el público además completa la obra. Claro, es algo rico de ver, ¿no? Esta exploración. Creo que normalmente uno no puede adentrarse en el mundo de creación de un proceso. Siempre uno ve el resultado, ¿no? Vamos a estar el viernes 8 y el sábado 9 de julio a las 8 pm aquí en Casa Recurso. Pueden adquirir sus entradas horas antes, el mismo día, en este mismo lugar, en la Casa Recurso. Vox o Rizona. La siguiente semana es el viernes 15 y sábado 16. Ahí se presenta Paloma Carpio con un proyecto que se llama XY, donde se presenta Pepe Santana y Alonso Núñez. Y en la última semana tenemos el viernes 23 y, perdón, viernes 22 y sábado 23, donde se presenta Alfonso Santi Esteban con Ilusa, protagonizada por Maribel Ariza. Estamos en el espacio de la Casa Recurso, queda en San Antonio 203, esquina con Cajamarca. Y pueden venir a comprar las entradas aquí mismo, antes en boletería, que estará abierta desde las 7 de la noche, todos los días de función, a las 8.